Hola chicos Buenas cabros Cabros miren Estamos patrocinando Vamos a comer vacas picantes Un reto Un coca Para poner el cosito del reloj Para ver cuantos huevos Voy a poner la coca Aquí esta el cronometro chicos No se ve ni una verba Ahí se ve Bueno ahora tenemos que hablar Así bajamente porque así Se haga el ASMR Aquí tengo para comer mas rato weis Bueno chicos estamos esperando al Dasty Ya te lo paso Mati vino con hierro incluido Vino con hierro incluido Vino con hierro incluido Chicas Ya te lo paso Ya te lo paso Mati vino con hierro incluido Ya te lo paso Yo ya lo mostre Ya 3 2 1 Y os vamos Hola picante Si Hola chicos estamos en un nuevo canal Aquí en Mati Dasty Estamos comiendo una comida Papita picante Papita picante Papita picante Papita picante Pica mucho 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 Me paso nos tenemos que acabar esto entero ya empezó, ya empezó la locura pica mucho güey no queda nada güey, sobrevivimos al tiempo dos minutos con diecisiete segundos viaja en el apoyo me gustó el ASMR bueno chicos está para chuparte los dedos también eso sí está rico está rico aparecen al revés bueno chicos hasta la próxima pua 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 chau Gracias por ver el video.